Muy buenas, aquí Universalis con las noticias fiquis de hoy que en realidad ya sabéis que son de ayer. Hoy tenemos un estreno interesante, aunque de momento no va a llegar a España. En la cadena CW, en Estados Unidos, se estrena hoy la tercera temporada de Starker, que aquí llegará a HBO Max, pero veremos cuándo. En Marvel, Ben Kingsley repetirá como Trevor Slatery en la serie de Wonder Man que preparan para Disney+. Recordemos que la última vez que le vimos fue en Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos. Y mirando los cómics, han anunciado Unforgiven, un evento que se expandirá por tres especiales protagonizados por Spiderman, los X-Men y los Vengadores, que además tendrán como compañeros a un grupo de vampiros olvidados. Para los fans de Funko y de las series, ojo a estos nuevos Funko Pops inspirados en la famosa serie de televisión considerada como una de las mejores de la historia, Los Soprano. En fin de apuntes tenemos que Shotil Gómez y Mari Elizabeth Winstead protagonizarán Ursa Mayor, un thriller de ciencia ficción dirigido por Jonathan y Josh Baker. Apple TV Plus ha renovado la serie Ciclos para una cuarta temporada y Netflix ha anunciado que la película de animación en stop motion Wendell & Wild llegará el 28 de octubre a la plataforma. Hablando de Netflix, la adaptación de la historia corta de Stephen King, Mr. Harrigan's Phone llegará también a la plataforma el 5 de octubre. Y en trailers, os dejo en comentarios uno nuevo de la anime Cyberpunk Edgerunners, inspirado en el videojuego Cyberpunk 2077, que llegará a Netflix el 13 de septiembre. También el de Confess Fletch, con Jon Hamm y John Slatery, que se estrenará en los cines de Estados Unidos el 16 de septiembre, aunque en España todavía no tiene fecha. Y finalmente os dejo el tráiler de Limbo, serie protagonizada por Clara Lago, que llegará a Disney Plus el 28 de septiembre. Desde aquí todo, ¡nos vemos!